Y los problemas nunca se los han resuelto. O sea, hasta el momento no nos han pagado. Ya nos atendió el secretario de Gobernación, el fiscal, ustedes, y no hemos sacado nada. No nos han pagado. Entonces ya no hayamos ni dónde ir, porque parece que no somos mexicanos, ni tenemos nuestros derechos como mexicanos, de que alguien nos haga justicia. Vivimos en un mundo de impunidades. Entonces necesitamos que alguien ponga fin a este problema. Bueno, estamos enterados del problema que están padeciendo tan crítico de la falta de pago. Y a ustedes les consta que en todo lo que hemos podido lo hemos apoyado. Incluso hemos tenido reuniones por medio del secretario, con el secretario de Gobierno. Ha habido algunos acuerdos, desafortunadamente no se han cumplido. Yo sé que ustedes ya están desesperados. Este pago ya cumple más de un año para el año de no tener su dinero, que es de ustedes, y que con justo razón lo están requiriendo. Ya procedieron de manera legal también a hacer la demanda correspondiente. Incluso había algunos cheques, me comentaban, que carecían de recursos. Aquí pues el procedimiento es definitivamente legal. Tendrá que atenderse por medio del Ministerio Público o del juez de primera instancia también, para que dé solución a este problema. Conmigo cuenten en todo lo que se puede hacer. Si es cuestión de ir a visitar al señor gobernador, si hacemos una comisión entre todos, cuenten con todo el apoyo del presidente municipal. Es que mire señor presidente, ya tenemos varios días así, y con que mañana ya. Entonces ahorita vamos ahí con el agente del Ministerio Público, y nos encontramos con que está cerrada la oficina. Entonces ya la abrieron de ratito, la abrieron, y luego nos dice ahí la muchacha que se va a tardar 15 días en venir el MP otra vez. Que el caso se va a hilatar otros 15 días más. Entonces usted ya ve que ya tenemos las lluvias encima, y nosotros descapitulizados, no tenemos dinero. Ya salen de vacaciones y ya. Imagínese. Entonces lo que queremos es pedirle que, pues a ver si le pueden agilizar un poco más allá del problema. Mire, yo tengo, sí tiene razón, salen de vacaciones, toman un periodo vacacional el gobierno del Estado. Yo tengo una reunión programada nuevamente con el secretario de Gobierno, donde manifestaremos esta situación, pero ya no queremos largas, ya queremos que se actúe y que se apoye a la gente del campo. Ahorita, como dice usted, ya viene la temporada de lluvias, afortunadamente ya no llovió ayer, ya requieren lana para sembrar. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Entonces, cuenten, yo voy a agendar la reunión. Teníamos que programar la reunión para el pasado viernes, desafortunadamente el secretario salió del Estado, y la están programando para esta semana. Entre varios temas que tenemos a tratar con él, está la situación de ustedes, de esa falta de pago. Ahí lo manifestaremos, y cuando menos, bueno, que también ellos atiendan el gobierno del Estado, ¿en qué se puede apoyar? Si ya la empresa no se hace responsable, esa empresa fraudulenta se va a tener que actuar de manera legal, pero también, tanto el gobierno del Estado, como el gobierno municipal y federal, ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes? No sé, buscar el mecanismo de conseguir semilla, kilo por kilo, no sé, pero el caso es que no pase el ciclo agrícola sin que ustedes siembre. Entonces, denme chancita para la próxima semana, nada más que nos defina el señor, perdón, esta semana, el secretario de gobierno, para plantearle todo este problema que se está viviendo. Pero tenga la seguridad de que vamos a ir a tocar todas las cosas, con quien sea. Es que ya esas estancias que usted quiera tocar, ya todas las hemos tocado. O sea que, pues esto ya se volvió, ¿cómo le quiero decir?, un tortuguismo. Pues yo no sé, ya no veo ni cómo llamarle a esa cosa, pero eso ya se volvió puras mentiras allá también. El señor fiscal mandó demandarnos un licenciado, ¿y cuándo lo ha mandado también? Sí, 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 sí.